Bésame Alimentate de mi Volteate Y déjame sentirte Párate pa'l viaje Y no lleves equipaje Solo necesitamos nuestro cuerpo Pa' vivir el momento en exceso Solo déjate Déjate Mientras exploro Cada parte de tu cuerpo Mojados en la cama Sus movimientos me llaman El aire está encendido Pero contigo No existe tal cosa Como el frío Que tú tienes esa llama Cuando yo toco tu cama Esos labios tentativos Como fruto prohibido Y no me importa el paraíso No me importa para nada Más consuelo hay en tu almohada Cuando exclamas Y en mi espalda Tus uñas clavas Párate pa'l viaje Y no lleves equipaje Es que tu mujer Me vuelve loco Y más cuando te acerca Poco a poco Solo déjate Solo déjate Déjate Mientras exploro Cada parte de tu cuerpo No te acerca 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 En el momento No te acerca Gracias por ver el video.